Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en la zona centro de Guadalajara, justo en esta plaza que en ambos lados tiene dos monumentos icónicos de la ciudad. Por este lado se encuentra el Teatro de Goyado, que el día de hoy se encuentra cerrado, no vamos a poder apreciar lo bonito que es por dentro. Y del otro lado, detrás de esta gran carpa, está la Catedral de Guadalajara. Acá pusieron una feria, Feria de Artesanías de Jalisco. Del 2 al 16 de abril va a estar esta feria. Así que vamos a ver qué venden en la misma. Seguramente venden toda clase de artesanías, incluyendo cosas de Ocochal. Pero sigue tomando los cursos de Ocochal y posiblemente algún día, en un futuro, podríamos también nosotros participar de alguna feria con venta de productos de Ocochal. Ocochal y posiblemente algún día, en un futuro, sobre los típicos mexicanos. Mucha artesanía hecha con estas como cuentas de colores. Tejas decoradas. Miramos cómo convierten una teja en una obra de arte. ropa típica mexicana. Artesanías en cuero. Y acá venden los famosos tejuinos con nieve de limón. Esta es una bebida hecha a base de maíz. Su origen se remonta a casi 7000 años, dice ahí. Es una bebida bastante rica, hecha a base de maíz fermentado y bueno, este es el color que tiene la bebida. Tiene un sabor dulce y bastante rico. Bueno, muchísima variedad de artesanías de todos los tipos, acá, cosas hechas en metal. A ver los precios, 600 pesos para este, este caballito cuesta 1300 pesos mexicanos. Camiones, 850, 750 pesos, muy bonitos, muy bien hechos. Más ropa típica. Otras muñecas hechas con la hoja del maíz. Interesante, ¿eh? Todo es hoja de maíz. Muy grande la carpa. Muchísimo en los puestos. Yo creo que más de 200 puestos con una variedad muy grande de artesanías diferentes. Acá, distintas pieles. Productos hechos con pieles, productos hechos con cuero y madera. Y estas esculturas también, típicas de México. ¿Quieres decir? Creo que son hechas como de papel. ¿Son de papel estas hechas de papel? Sí, es papel maché. Papel maché. Ah, está bien. Todo es de papel maché. Bravo. Todo. Como más artesanías hechas a mano en madera. Pero, como también. Está como tejido sobre el mismo armazón. aquí hacen bordadas artesionales también aquí más muñecas hechas con la hoja del tamal la hoja del maíz con eso, 100% está hecho estos muñequitos y los precios, bueno, varían de 35 pesos la virgencita pequeña, 60 la de atrás y de ahí para arriba dependiendo del diseño acá productos hechos en Ocochal y ahí, bueno, está armando como una tapa, ¿verdad? para una de estas un tortillero sí interesante todavía no vimos pollería de Ocochal que es otra de las variantes y la que está practicando veros aquí venden ponches ponches de granada toda la mayoría y cajeta en Argentina la llaman dulce de leche artesanal todos estos bolsas sobreros hechos de hoja de palma pero también miniaturas son esos que pequeños van a 120 pesos ¿quieres una tarjetita? sí estamos aquí en redes sociales ah, perfecto para que nos busquen los números de teléfono bueno también nos pueden encontrar en Zatantere es que como bueno, estamos en Facebook también como alma mixteca comida oaxaqueña ah, bueno pero igual aquí está la dirección sí si algún día gusta pasar bienvenido perfecto muy bueno muchas gracias no hay necesidad interesante, ¿eh? esas miniaturas hechas con hoja de palma aquí unas muñequitas de tela hechas con diseños mexicanos mucha variedad también, ¿eh? muñequitos de tela bueno, muy interesante esta feria de artesanías de Jalisco una gran variedad de artesanías de todo tipo lo único que no vimos fue joyería de Ocochal vimos en uno de los puestos que estaban haciendo algunos artículos de Ocochal como sombreros y una especie como de canastitos pero no la joyería de Ocochal cosas más pequeñitas como aretes collares dulceras hechos de el Ocochal precisamente hablando de las artesanías de Ocochal les quiero mostrar algunas de las artesanías que ya hizo Vero que está yendo a unas clases y aprendiendo pero ya aprendió lo suficiente como para tener un muestrario bastante grande todas estas joyas de Ocochal se hacen con estas hojas de una planta de pino llamada justamente Ocochal se trenzan con alambres hilos muchísima paciencia y este es el resultado se le agregan algunas piedritas también algunos y hay una gran variedad de piezas para que luzcan las mujeres esta artesanía ya le pusimos un nombre por el momento se llama artesanías Vero en un futuro quizá busquemos otro nombre más original pero la próxima semana una de las artesanas de nuestro pueblo va a ir a llevar todas las artesanías hechas tanto por Vero como por otras artesanas que han estado trabajando en las clases en representación de nuestro pueblo para presentarlas en una feria en un pueblo llamado Tonaya así que bueno ya la primera feria en la que se van a presentar las artesanías hechas por Vero como digo siempre muchísimas gracias por estar suscritos a este canal los comentarios y los likes nos seguimos viendo en próximos videos bye